Estamos con Lorena Cantos, concejal del Frente de Todos. Contanos, Lorena, en qué circunstancia está hoy el Frente de Todos con los cambios nacionales y también en los espacios locales. Sos una de las referentes que tiene Diego Escobedo, que también es uno de los referentes del Frente de Todos de cara también al año que viene. Bueno, así como pasó a nivel nacional, uno también empieza a intentar tener lugares de discusión y realmente creemos que la sociedad toda necesita un poco de orden. Nosotros como espacio político, Diego Escobedo como responsable de la Cámpora y como responsable de nuestro espacio, viene ya diciendo hace bastante tiempo la importancia de encontrar los lugares de discusión, pero profundos, de poder discutir, como él dice, no solamente aquello que se hace y que ha cambiado la vida del rodriense, porque nadie puede negar que hubo obras históricas, pero también tenemos que discutir y debatir aquellas cosas que por ahí no están tan bien. Por ahí genera cierto ruido y sabemos que más de uno se siente enojado o tocado, pero como siempre decimos, bueno, que se enoje el que se tenga que enojar, pero nosotros preferimos y Diego prefiere que si es invitado a algún tipo de mesa, de discusión, que sea real, ¿no? Donde uno pueda plantar las ideas, poder discutir, poder debatir, pensar, buscar acciones concretas que beneficien a los vecinos. Así que me parece que así como a nivel nacional se intenta organizar y ordenar un poco para generarle al ciudadano, al pueblo, generarle la tranquilidad y poder darle un orden y que se sientan seguros, me parece que es eso, ¿no? Que eso está sucediendo a nivel nacional, se tiene mucha expectativa de lo que vaya a suceder para adelante y bueno, es un poco lo que nosotros o nuestro espacio tratamos de que suceda en General Rodríguez, ¿no? Que se pueda generar eso, mesas reales de discusión en donde podamos finalmente encontrar entre todos la síntesis para poder sacar adelante nuestro distrito y poder trabajar en eso. Así que nada, me parece que así como lo dije a nivel nacional, a nivel digital, estamos esperando, porque todavía no se ha dado, ese lugar de debate y discusión. Algo han estado haciendo algunos compañeros que se vienen juntando desde el peronismo. Hubo una foto, ¿no? Que circuló. Hubo una foto que no es más, digamos, que lo real, ¿no? Que los compañeros, aquellos que entienden que la salida es política, porque las decisiones son políticas, me parece que esa foto que circuló y que tanto ruido hizo, no es más que mostrar una realidad. Que hay muchos que no están estáticos, que no quieren dejar pasar, que necesitan discutir y necesitan también poder ser escuchados y que haya respuesta, ¿no? Me parece que cuando uno da una crítica constructiva o intenta buscar algún tipo de camino y respuesta, lo tiene que hacer desde ahí, ¿no? Desde juntarse, poner algunas cosas sobre la mesa, blanco sobre negro y decidir finalmente por lo que somos, ¿no? Representantes de tantos vecinos y vecinas de Rodríguez que necesitan tener un orden, un horizonte, una conducción y me parece que es un poco eso. ¿Cómo se logra en este año tan particular que queda, con tantos desafíos a nivel de país y también dentro de General Rodríguez, establecer una mesa en la cual todo el oficialismo pueda manifestar las críticas internas que pueda tener o las cosas a mejorar, siendo que realmente estamos en una etapa difícil, donde el vecino tiene mucha exigencia? ¿Cómo se hace sin llegar a un desgaste que sea nocivo para el gobierno? No, me parece que lo del desgaste es algo más discursivo. No puede haber ningún tipo de desgaste si la crítica es constructiva. Me parece que aquellos que les tengan miedo al debate es porque realmente no quieren cambiar las cosas. Nosotros sí creemos que todo puede ser mejorado y me parece que si los ámbitos no se dan, uno tiene que empujar para que se den, ¿no? Me parece que nosotros como espacio, como el peronismo que es un movimiento y un frente de todos donde hay muchos espacios incluidos. Mucha diversidad de pensamiento. Mucha diversidad de pensamiento y la verdad es que no podemos decir que todo está bien. Yo no voy a ser sincera si te digo que está todo bien y realmente tampoco puedo engañar al vecino. Creo que nosotros sabemos que hay cosas que tienen que ser modificadas. Me parece que como parte del espacio tenemos que ser escuchados. ¿En qué momento se fue perdiendo un poco el digálogo interno o incluso de la crítica constructiva del vecino? ¿Hubo algún momento donde sentís que por ahí eso afectó en el resultado de las elecciones pasadas y también en este momento del oficialismo en general? Sí, me parece que faltó en el punto al que todas las mesas o todos los espacios no tienen la misma participación, ¿no? Me parece que cuando uno quiere la representación de todo un espacio y el acompañamiento de ese espacio, lo tiene que hacer desde el lugar donde empieza a convocar y a escuchar. Digo, si yo te invito a vos a un espacio de discusión o a una reunión donde tenemos que discutir y aquello que yo te digo en vez de recibirlo como algo que pueda darte a vos la posibilidad de mejorar, si vos lo recibís mal o si lo que yo te digo en definitiva en ese momento parece que sí, que tenés razón, que se va a dar y después no sucede, me parece que ese tipo de lugares son inútiles. Porque nosotros no necesitamos una foto donde vernos unidos, nosotros necesitamos acciones que muestran que estamos unidos y que hay una misma causa y que estamos conformes y que cuando vamos a ver a los vecinos, cuando uno se acerca al territorio, cuando uno se acerca tanto a los comerciantes o a los empresarios, o donde sea, y todo el mundo ve que el esfuerzo en un momento tan difícil está siendo concreto y las cosas están sucediendo, me parece que ahí es donde se encuentran los buenos resultados. Ahora, está claro que hay cosas en las que muchos de nosotros no estamos de acuerdo y si el no estar de acuerdo se toma como una debilidad o que yo estoy intentando... ¿Como un enemigo interno sería? Es imposible. Nosotros hemos tenido fuego amigo, está todo claro, pero me parece que es el miedo a lo distinto o una forma de intentar callar una voz que lo que viene a proponer para adelante es que haya acciones concretas. Me parece que somos un espacio que hemos demostrado con mucho trabajo y mucho esfuerzo y principalmente Diego como parte y punta de lanza de ese espacio, que la realidad es que el vecino necesita que estemos ahí. Me parece que nosotros tenemos que entender que hay que estar a la par, a la par del vecino y es ahí, ¿no? Más allá, como dije al principio, que pueda haber obras y que pueda haber cosas, me parece que también tiene que haber discusiones políticas porque la salida es política, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra esto en este marco de tensión? ¿Qué piensan los otros espacios con los que se reunieron? Si pudieron hablar, por ejemplo, con el Frente Renovador de Masloski, con también el sector de Juan Pablo Anguileri, y si hay otros con los que hayan hablado aparte de ellos, ¿qué mirada tienen los demás sectores? ¿También sienten que tal vez desde la Intendencia no hubo un llamamiento a estos sectores para hacer algún nivel de autocrítica posterior a las elecciones perdidas? Sí, yo creo que si hay sectores, ¿no?, que se unen para discutir y encuentros, me parece que tiene que ver con algo que no le sucede a Diego Escobedo o le sucede o solo a Masloski o solo a Juan Pablo Anguileri, que le sucede a varios, ¿no?, que le sucede a muchos compañeros, incluso a aquellos que son parte del Ejecutivo, que sienten que por ahí no están siendo del todo escuchados, ¿no?, que no quiere decir que nosotros no nos sentamos representados, pero me parece que hay algo mucho más fuerte, mucho más importante, que es una sociedad que se siente, digamos, sola, que la economía cada vez es más fuerte, que el bolsillo cada vez es más difícil y que necesitamos claramente saber hacia dónde vamos a ir, porque la realidad es que, de cara a las elecciones, tenemos un montón de compañeros con intención de poder encontrar el camino para cambiar las cosas y, por sobre todo, tenemos compañeros, porque la realidad es que Diego Escobedo es uno de los actores importantes del distrito, entonces me parece que es una persona que tiene una llegada muy cercana a los vecinos y que tiene mucho para aportar, ¿no?, tiene mucho para aportar y tiene mucho para decir y así como él, un montón de otros compañeros, porque claramente la foto muestra que hay una clara intención de juntarse, discutir, debatir, como lo que somos, un espacio político donde confluyen muchas fuerzas y donde creemos que el aporte que podemos dar es sumamente importante. Y en ese sentido vamos al elefante en el cuarto, digamos, que está aquí, que es definir si vamos de cara a una interna el año que viene y también qué respuestas hubo, porque sabemos que hubo algún rumor de un conflicto con algunos funcionarios, por ejemplo, hablaron de que Diego Escobedo manifestó algo de esto en alguna reunión y hubo algún funcionario que no le gustó y de alguna manera hubo un cruce picante ahí. No, en realidad me parece que, vuelvo a decir lo que ya había dicho, si uno tiene una crítica que es constructiva y alguno no la escucha, bueno, será que no es el ámbito en el donde realmente se quiere encontrar un camino, ¿no? Me parece que si es un lugar donde solamente se pueden decir cosas buenas y que lo que el otro diga te produce algún tipo de resquemor o molestia, me parece que es un ámbito, digamos, que no tiene sentido. Nosotros queremos ámbitos reales donde se discuta realmente y donde la discusión sea política y no personal. Me parece que los enojos vienen de aquel que entiende que dos personas pueden discutir de manera personal. Me parece que la política, uno no discute sobre lo personal de uno y del otro, uno discute proyectos, discute ideas, propone opciones que puedan hacer mejor la función del ejecutivo, la función de quien hoy gobierna. ¿Y esto podría hacer que si no se da este espacio de debate en estos meses que quedan del año se produzca alguna fractura en el legislativo, por ejemplo? ¿Alguna separación de banca, algo por el estilo, de alguno de los sectores afines que no se sientan comprendidos dentro del discurso actual o dentro de la posibilidad de hacer críticas? No, yo no creo que haya una ruptura. Espero que no sea así. Siempre estamos dispuestos al diálogo y a la discusión. Me parece que está bueno que se entienda bien que lo que uno propone o lo que uno apunta a aportar son cosas para construir y no para destruir. Son cosas para sumar, para mejorar. Porque realmente uno se siente un representante de un montón de personas que confiaron en uno. Eso me parece que tiene que quedar claro. Que cada uno de nosotros llegó a un lugar porque hubo personas que confiaron en nosotros y en nuestra palabra. Y nuestra palabra tiene que valer, pero además nuestra palabra tiene que ser escuchada. Pero hay sectores que creen que esto es alguna especie de traición. Digamos, hacer una crítica o una crítica pública en el Consejo Deliberante, admitir una crítica de la oposición, por ejemplo, es jugar para la derecha, es jugar para la oposición. No, nosotros creemos y estamos convencidos de que traición es dejar que el otro se equivoque, no corregir, no decir, che, por ahí no va la cosa, me parece que es por acá, me parece que estas son las decisiones, me parece que el pueblo necesita, y esto creo que es lo más claro, necesita un mensaje claro. Necesita que haya decisiones en el Ejecutivo que muestren que hay cosas que no se van a permitir, que no pueden seguir como están, y que necesitamos esos cambios y esas modificaciones que van a hacer que el ciudadano, que cada vecino y cada vecina, esté seguro de haber tomado la decisión de poder acompañar al frente de todos. En ese sentido, ¿crees que pasa por cambios, por ejemplo, de personal de gabinete, por ejemplo, o de proyectos internos de algunas áreas agotadas? Por ejemplo, hay un par de áreas que ya fueron pasadas por revisiones de una especie de intervención que hace el propio intendente. Eso llamó mucho la atención, porque no es algo que sea común que, si no es la justicia la que interviene, un intendente se autointervenga a áreas. ¿Qué explicación les dieron al respecto de esto? Mirá, nosotros en ese momento, como todos, creemos que hay decisiones que se toman para mejorar o para encauzar un camino. Bueno, si eso no funcionó, así como lo dijo nuestra jefa, lo que no funciona, digamos, si hay funcionarios que no funcionan, se tienen que correr. Me parece que no es cuestión solo de voluntades. Me parece que las buenas voluntades no pueden ser tomadas a la ligera. Bueno, no, tiene voluntad. No. Si esa persona que está ocupando un lugar solo tiene voluntad, me parece que es muy sano que se le pida que se corra para que esté la persona más preparada. en este momento, en esta situación que vuelvo a decir que es crítica, que hay una situación económica muy difícil, me parece que necesitamos personas que tengan, no solamente, digamos, la capacidad, sino que además tomen las decisiones correctas. Nosotros necesitamos que haya decisiones correctas. Y si en algún lugar esas decisiones no se dan, me parece que hay que poner a la persona que no le tiemble el pulso de tomar las decisiones que hay que tomar. ¿Y van a pedir, por ejemplo, desde el Consejo Deliberante algún informe, algo respecto de, bueno, de las áreas intervenidas? Para ver qué se intervino, por qué y qué resultados hubo. Todos los pedidos de informe que salieron y todos los pedidos de informe que salieron por unanimidad apuntan a eso, a encontrar, digamos, una respuesta a, no solo a nosotros como concejales, sino a nosotros como representantes del pueblo. Me parece que es una cuestión hasta de tranquilidad para el mismo intendente. Si hay alguna duda sobre alguna situación, me parece que yo no tengo ningún problema, digamos, en poder acompañar ese pedido de informe ¿por qué? Porque confío en que las cosas se hicieron bien. Entonces, yo no creo que haya ningún problema en cualquier pedido de informe que se haga. Incluso con plazos definidos. Con plazos definidos, claro. Porque si las cosas se hicieron bien, no hay ningún problema en que te hagan un pedido de informe, porque además es una herramienta del legislativo hacer un pedido de informe y que esa respuesta llegue en el plazo correcto y que llegue con todas las preguntas y todas las cuestas. los informes de cada situación como corresponde, ¿no? Me parece que eso muestra una transparencia y además muestra también que se está trabajando en serio. La última. Tanto en la gestión pasada y un poco basándonos en los últimos discursos de la gestión actual, pareciera ser que lo que más pesa a la hora de hablar de un gobierno justo y con posibilidades de reelección es puntualmente la obra pública. Este gobierno hace mucho hincapié en la obra pública, como pasó también en la gestión anterior. ¿Se gana con obra pública? No, definitivamente no es la obra pública. Me parece que hay varias cuestiones. Digo, la obra pública viene bien porque mejora la calidad de vida de los vecinos, pero me parece que hace falta más que la cercanía, que la respuesta concreta, porque en realidad el vecino no le cambia ni le modifica tanto la obra pública en lo concreto, en el día a día. Me parece que necesita otro tipo de respuesta, necesita empatía, necesita saber que es escuchado, necesita saber que si llega con un reclamo esa respuesta también se haga efectiva, necesita de cada uno de nosotros la posibilidad de sentirse seguro. me parece que lo que le pasa a cada uno de los vecinos es que necesita un orden, saber que hay un camino, que hay un rumbo y que las cosas van a ser finalmente como él las soñó o como él esperaba. Me parece que nosotros necesitamos darle esa confianza y esa confianza se da no solo a partir de obras, porque digamos si hay algo que no se le puede negar a esta gestión es la cantidad de obras, pero sí necesita algo más no es solamente una cosa o no es una cosa o la otra está muy bien lo de las obras pero me parece que el vecino necesita la respuesta diaria el sentirse contenido el sentirse escuchado eso es lo que busca ¿no?